A ver, para los que utilizamos el celular o la tablet para unirnos a las clases, con el nuevo sistema que vamos a utilizar, les recomiendo que utilicen la aplicación Google Chrome. Esta de acá. Ya voy a abrirla. Ya está. Ya puse mis datos. La magia de la edición. Ya puse mis datos. Ahora, esta segunda parte, ¿a qué se refiere? Hace referencia más que nada para los chicos de primero, segundo y tercer grado, que normalmente envía las tareas por captura, ¿sí? O sea, ¿cómo por captura? Que el profesor les manda a hacer las tareas en el cuaderno, le dicen, tomen una foto y lo envían. Algo así que lo están trabajando con los profesores. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Es de este nuestro sistema del Jerónimos. A ver, vamos a ver. Ejemplo. Voy a entrar al curso de computación. Todos vamos a hacerlo con el curso de computación. Una pequeña práctica. Ya dice... Tenemos dos cositas. Ejemplo de videollamada, o sea, algo que va a reemplazar al Zoom. Y el ejemplo de envío de tareas. En el ejemplo de videollamada, ¿ya? Vamos a ingresar primero acá y vamos a poner ingresar a sesión. Botón rojo. ¿Ya? Botón rojo que dice ingresar a sesión. Ahí está. Te va a llevar directamente a un link. Ojo que copiar este link y pegarlo no te va a permitir ingresar. Ya tienes que hacerlo desde el Chrome con tu misma cuenta del Jerónimos College del Campus Virtual. Ahora dice, ¿cómo quieres unirte? ¿Puede ser con micrófono o solo escuchar? Con micrófono es para poder dialogar. Si pones solo escucha, no vas a poder activar tu micrófono. Así que vamos a poner con micrófono. Si nos piden esta opción de permitirle utilizar el micrófono, la vamos a permitir nada más. Conectándose a la prueba de sonido. Vamos a hacer una prueba de sonido para ver si es cierto que escuchamos o no escuchamos. Conectándose a la prueba de sonido. Hola. ¿Cómo estás? Dice, ¿escuchaste el audio? Le voy a poner así. Si no audio no se escucha de repente es porque estoy haciendo la grabación de pantalla. Pero sí les debe de salir. ¿Ya? Esto va a reemplazar la videollamada. Acá en vez de salir eso, va a salir probablemente la cara del profesor, la imagen del profesor. O la pantalla que el profesor esté compartiendo. ¿Ya? Ahora, voy a regresar. Voy a regresar. Voy a poner atrás. Voy a regresar y voy a regresar un poquito más atrás. ¿Ya? Ahora, voy a ver lo que es el ejemplo de envío de tareas. ¿Cómo voy a hacer para la captura, para el envío de tareas? A ver. Voy a ingresar ahí. Un ejemplo de envío de tareas. ¿Ya? Y dice, este es un ejemplo con el que todos vamos a practicar. En todos los grados ya mencionados, todos los grados primeros, segundo y terceros, se le ha dejado habilitado en computación el ejemplo de videollamada y el ejemplo de entrega de tareas. ¿Ya? Para practicarlo. Entonces, vamos a poner... Dice, primero vamos a leer. En el ejemplo de envío de tareas dice, envío una foto de la última clase en el cuaderno. ¿Cómo voy a hacer para subir la foto? A ver. Como siempre enviamos las fotos desde el celular, por eso les estoy enseñando desde el celular. ¿Ya? Voy a poner añadir envío. Botón de abajo, de plomito, añadir envío. Y me dice, me dio una flechita para subir mi archivo. Dice, esto resulta más en computadora más fácil porque subes un archivo de Word quizás o una imagen ya de tu computadora. Ahora, ¿cómo lo hago desde el celular? Presiono la flechita azul, me sale esto de acá. Voy a poner subir un archivo, la segunda opción que aparece arriba, subir un archivo. Voy a poner seleccionar archivo y me va a decir dónde está tu archivo. Como las tareas normalmente son para capturar o para tomarle una foto al cuaderno, voy a poner cámara. Se va a activar mi cámara. Ahí está, se va a activar mi cámara. Y por ejemplo, ahí yo voy a suponer que mi pantalla es mi cuaderno. Ahí está. Voy a tomarle una foto. Ahí está. Tomé la foto de mi cuaderno, supuestamente. Voy a ponerle el check de arriba a la derecha. Y el archivo está subiéndose para terminar de subirlo. Y que se guarde, vamos a poner subir archivo que está abajo. Botón rojo, subir archivo. Subir este archivo que se cargue un ratito. Vamos a ver por ahí que se cargue un minutito. Ya está. Ahí está la prueba. Ahí está la imagen. Voy a poner por último, guardar cambios. Y esto va a ser que en automático se envíe tu tarea. Ya está. Ahí te dice, estatus de la entrega. Ya está enviado para calificar. ¿Ya está calificado? No, aún no. No calificado. ¿Cuándo lo has entregado? ¿Cuántos días te queda aún para entregarlo? ¿Y cuándo ha sido la última vez que lo has modificado? ¿Por qué última fecha de modificación? Porque quizás subimos una foto que no era. Si hemos subido una foto que no era por error, vamos a poner editar envío. Vamos a poner acá donde está la imagen, presionamos en la imagen, ponemos botón eliminar, eliminamos y se fue la imagen. Ponemos ahora si lleno flecha, seleccionar archivo, tomamos una captura con la cámara, tomamos una fotito. Vamos a ponerle check para que se envíe. Y ya estaría siendo enviada la foto, subir este archivo. Está subiéndose la foto. Está subiéndose la foto por ahí. Ya está subiendo la foto. Vamos a ver que se termine de subir la foto. Ya está. Foto subida. Guardar cambios. Y ya estaría todo. Ya está enviado para que el profesor lo pueda calificar. Ahora, una vez que el profesor lo califique, acá en las tres rayitas de arriba, van a encontrar dentro de cada curso, ojo, cada curso tiene sus propias notas. Acá, por ejemplo, en computación van a encontrar donde dice... ¿Dónde estás? Por acá. Vamos a regresar al principal. A ver, computación 1PA. Rayitas y vamos a poner calificaciones. Acá está calificaciones y acá van a encontrar si su tarea ya lo calificaron o no lo calificaron todavía. Ahí va a salir. Ahí está. Ejemplo de tarea todavía no está calificado. Es la única tarea que hay por el momento. Ejemplo de tarea. Y cuando ya esté calificado, va a aparecer su nota. Y eso es todo por el segundo video. A practicarlo enviando la imagen de la última clase del curso de computación. Solamente el curso de computación está habilitado por lo pronto, aunque vean los demás cursos, solamente el de computación está habilitado por lo pronto para que puedan practicar.